Es muy importante para nosotros que los estudiantes puedan comprometerse con estas actividades, puedan colaborar, ya que siempre necesitamos ayuda para poder mantener la institución y demás. Así que estamos, como dijo recién mi compañera Lizy, muy contenta y muy agradecida por esta actividad que están desarrollando los chicos hoy aquí. ¿Son muchos los chicos que asisten al jardín durante todo el año? Sí, sí, tenemos cuatro salas, dos salas de cuatro y dos salas de cinco, funcionan dos a la mañana y dos a la tarde. Tenemos alrededor de 100, 110 alumnos, una comunidad importante. Así que bueno, siempre estamos necesitando algo que se rompe, algo que reestructurar y bueno, y nos cuesta mucho, nos cuesta mucho mantener la institución. Así que estas actividades son muy beneficiosas para nosotras. ¡Gracias!